Un nuevo episodio del Niño cruza el charco. En este 2020, si no os importa, van a ir cada 15 días. Así me da tiempo a trabajarlos un poquito más y que las explicaciones tengan un poquito más de fundamento. En este, he echado mano de mi asistente particular para que nos cuente las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de elegir universidad. Que a algunos os va tocando ya, ¿verdad? Vaya estrés. Os lo entiendo, pero creo que esto os va a ayudar. ¡Vamos allá! Os voy a ayudar con las cuatro cuestiones que hay que tener en cuenta para elegir universidad. Lo haremos aquí en la pizarra y con alguna que otra proyección. Las cuatro cuestiones son la deportiva, la académica, la económica y la geográfica. No todas tienen la misma importancia, pero hay que tenerlas en cuenta. Empezamos por la razón que normalmente te lleva a Estados Unidos, la deportiva. Lo primero que has de tener en cuenta es que hay diferencias entre el deporte individual y el de equipo, aunque allí todos los deportes se trabajan en equipo. Lo primero que has de mirar quizá te interese en qué división juega la universidad que te han ofrecido. Te recuerdo, la principal es la NCAA, que ahí tienen a su vez tres categorías. Division I, Division II, Division III. No en todos los deportes, pero sí en la gran mayoría. La siguiente categoría sería Naya, que normalmente es una categoría única, aunque en deportes como el baloncesto tiene División I y División II, y para el deporte femenino es solo una única categoría. Si te vas un paso más abajo, si tu posible destino o una de las elecciones es un Junior College, pues jugarías en la NJCA, que digamos que es esa liga que conglomera todos los Community College o Junior College. Ten en cuenta una cosa, no significa que tenga menor nivel deportivo. Y también, además, muchos momentos y muchas competiciones lo hacen contra universidades y colleges de otras de las divisiones y de otras de las ligas. Y luego quizá ya has oído hablar de una otra liga, otra competición que se llama The Ivy League. Bueno, pues esta es parte de la NCAA y lo componen ocho universidades privadas del noreste de Estados Unidos, de lo que sería la costa este. Lo siguiente que te interesará conocer es quién es tu coach o quién puede ser tu coach, porque a fin de cuentas vas a tener que hacer una primera entrevista con él, cómo es el equipo, quiénes podrían ser tus compañeros y cómo son las instalaciones deportivas de ese college, de esa universidad. Toda esa información la puedes buscar en la web de la universidad. Casi todas en la zona de athletes tienen toda esa información, el roster, la biografía de tu entrenador para que vayas preparado a la entrevista, y un poquito saber por dónde te vas a mover allí. Y la quinta y última cuestión, aunque quizá ya te la haya aclarado la agencia o el profesional en manos de quien te hayas puesto para buscar tu beca, es si esa universidad concede o no becas deportivas. Aquí hay un detalle, por ejemplo, las universidades de división 3 de NCA solo dan becas escolares, becas académicas, luego hablaremos de eso, no conceden beca deportiva. Vamos con la parte académica. No olvides que a lo que vas a Estados Unidos es a estudiar y a conseguir un grado para tu futuro. Si hay algo que le encanta a los estadounidenses son las clasificaciones, los rankings, que ellos llaman, ¿verdad? Y de universidades y de college los hay. Y además está interesante buscarlos. Eso es una rápida búsqueda en cualquiera de los que hay, Google y compañía. Porque te van a ofrecer detalles como el número de alumnos por profesor que hay de media, por supuesto el tipo de grados que ofrecen en cada uno de los college, algo interesante también, aunque muy a futuro, los sueldos de los primeros trabajos que están consiguiendo sus graduados y también el porcentaje de alumnos que consiguen graduarse en esa universidad. Así que yo no soy muy partidario de rankings, pero si te gusta mirarlos para que tenga que ver en tu elección, adelante. Por supuesto que el college, lo suyo es que tuviera el grado que tú estás buscando. Eso lo encuentras en la web del college en la parte de academics. También te aconsejo que eches un vistazo a las asignaturas que tendrías para sacar ese grado y a los profesores que dan las clases. En el caso de que tuvieras que mirar un junior college o la universidad que te ofrecen no tuviera tu grado, bueno, pues también en la parte de academics o en la de admissions puedes y deberías consultar las posibilidades de transfer que hay una vez que cumplas ahí los dos primeros años de general education que ellos llaman. Que consigas que a través de si ellos te pueden ayudar o no a diseñar los créditos que necesitas cuando tengas que transferirte a otra universidad. Y otra cosa que te recomiendo ver en la web del college son las instalaciones académicas. No todos tendréis la suerte de viajar a los Estados Unidos para conocer las universidades que se os ofrecen o si son muchas, es imposible. Bueno, pues muchas de las webs ofrecen tours virtuales. Hay también a veces la posibilidad de hablar con el coach vía videoconferencia y que él te haga un recorrido por el campus. Pero si no, ya os digo que en la web, en el Student Life habitualmente o en su página principal encuentras esos tours virtuales. Cuestión económica. Llega el momento de echar mano de la calculadora. Te va a ayudar una vez más la web del college, de la universidad. Si entras en ella, habitualmente en el apartado bajo el epígrafe de Admissions o en Apply Now vas a encontrar lo que te va a costar. Hay que dividirlo en dos bloques. Por un lado lo que aquí llamamos el coste de la matrícula, que allí son las tuition and fees, lo que te cuesta cada crédito en su caso o todos los que vayas a estudiar. Y por otro, el coste de lo que va a ser la vida del estudiante allí, la habitación y las comidas. Eso lo encuentras en el apartado de Housing al 1000. A partir de ahí, hacer sumas. Una vez que ya sabes lo que te va a costar, pues vas a necesitar saber cuánta beca te va a hacer falta para llegar a tu presupuesto. Es posible que ya en la primera comunicación con la universidad te hayan propuesto una cantidad de beca. Te ayudará a hacer las cuentas. Si no, pues también en la web puedes encontrar alguna web orientativa, en Financial Lights o en Transfer, en algunos de esos dos apartados, encuentras lo que te pueden llegar a ofrecer de becas. Recuerda que pueden ser de dos tipos. La académica, que va a depender de tus notas, y la deportiva, que está en función del presupuesto que tenga cada entrenador, cada head coach para su deporte. Lo último que debes mirar, porque también suele ser interesante, ¿qué formas de pago te ofrece la universidad? Lo más normal, de lo que parten casi todas, es de pagar lo que es cada semestre por adelantado. En agosto, incluso antes de julio, se pagaría todo lo que es el semestre de otoño, que ellos llaman, y luego en diciembre el de primavera, que empezaría en enero. Pero no os preocupéis, también yo en las que me he ido encontrando, ofrecen posibilidades de financiación, de cambiar métodos de pago. Esto lo puedes encontrar también en ese apartado de Financial Light, en Admissions o en el Estudio en Life. Hay que brujulear mucho por las webs de los college. Vamos con la última de las cuestiones a tener en cuenta, aunque quizá yo esta es a la que menos importancia le daría, de la que menos me preocuparía la cuestión geográfica. A ver, hay un aspecto que sí que hay que mirar, el clima. Está claro que hay deportes, que es más fácil practicarlos en zonas donde hay buen tiempo, ¿no? Se me ocurre el tenis. Es complicado en un sitio que haga mucho frío, salvo que la universidad tenga pistas cubiertas, con lo cual también te vas a especializar. Si vas a ir a jugar al tenis, a lo mejor lo bueno es apostar por Florida o California. Mucha gente también piensa en el entorno cultural. Bueno, allá cada uno también un poco con sus criterios. Aquí encuentras un par de diferencias. No es lo mismo estar en una universidad, en una ciudad grande, capital de estado, se me ocurre, que en un pueblo, que es donde están la gran mayoría y donde están las más apetecibles, sin duda. Luego también te vas a encontrar en Estados Unidos muy diferentes si te vas de la costa este a la costa oeste y no digamos nada en el centro del país, en lo que es Mid-East o el Mid-West. Insisto, gustos culturales. Al final terminas habituándote a cada cosa, a no ser que seas un poco tiquismiquis. Quizás sí también hay que mirar con un poquito más de tranquilidad la cuestión de las distancias de los desplazamientos. Eso a veces complica, aunque a la larga tampoco debería ser problema. Porque además, aunque no tengas tu universidad cerca de un aeropuerto o en la misma ciudad en la que está el aeropuerto, vas a encontrar que profesores, compañeros, entrenadores te van a ayudar bastante en esos desplazamientos. Aunque claro, también está la cuestión de cuántos enlaces de avión y cuántos enlaces de aeropuerto tienes que hacer para llegar a destino, que eso a veces sí que incomoda y alarga además los viajes. Mirad que os compensa entre una cosa y otra y al final es cuestión de poner en la balanza todos los aspectos. Y un último asunto que se me ha ocurrido en esto de la cuestión geográfica y que he aprendido una vez que Miguel ya está allí estudiando, es que hay distintos niveles de competiciones. Para esto, para quien su primer objetivo sea mejorar como deportista, está claro que es mejor competir, donde hay más competitividad que en un estado en el que no la haya. O sea que quizá que es cuestión de preguntar al entrenador o a otros chicos, chicas que ya sabes que están allí estudiando, oye, voy a practicar tal deporte, ¿en qué conferencia me puedo encontrar un buen nivel competitivo? Esto sí que lo veo interesante en ese aspecto. Así que espero haber sido de ayuda con todas estas indicaciones, con esos cuatro puntos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir universidad. No tengo ninguna queja de las explicaciones de mi pequeño asistente particular. Ha quedado bastante claro, ¿verdad? Si tenéis alguna duda, ya sabéis, aquí en los comentarios del vídeo, me las trasladáis y encantado de ayudaros. Ya sabéis, contadselo a vuestros amigos. Tenemos que ser más en esta aventura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.